El cual, como señala Paulo, efectivamente Argentina ya está en el podio mundial de desfolteador seriales. Ese es el primer punto. Después, también hay un punto muy interesante que levantó Ernestina, y son sobre las cuestiones técnicas del acuerdo que tuvo Argentina. De hecho, cuando uno mira toda la historia del acuerdo, básicamente el staff técnico estaba en contra de prestarle plata a Argentina. De hecho, en uno de los comunicados, que claramente es una definición técnica, dice Argentina es muy poco probable que vaya por un sendero sustentable. Ese es un sendero que garpe. Con lo cual, digamos, el staff técnico estaba en contra. De hecho, esto, digamos, el préstamo tuvo una cuestión absolutamente geopolítica. Es decir, fue una decisión unilateral por parte de Donald Trump, para que Argentina, digamos... Como dijo Macri en una reunión de gobernadores de acuerdo, Macri dijo, la plata viene por mí. Claro. Hace un año. Y además, excediendo fuertemente la cuota que correspondía a Argentina. Después, o sea, nosotros hemos señalado estas inconsistencias... Todo eso, ¿y dónde estamos parados, Javier, ahora? Porque ahora la discusión es estos 5.400 que no llegaron, que también lo anticipamos. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno se comprometió una meta de resultado. La realidad es que supuestamente sobrecumplió el primer semestre, y en realidad lo sobrecumplió porque maquilló los números. Pero... Y los números del segundo semestre, que son peores, quiere decir que no vas a cumplir la 10 de casualidad. No será más fácil que, como ven, que Macri podría no ganar, dicen, listo, no mandemos más plata. No, no, tiene que ver... Si la plata original era para que ganara, siguiendo el teorema de Bilouta, y los números dicen que... No, 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 pero no tiene que ver con eso. Tiene, desde mi punto de vista... ¿Estamos seguros? Sí, a ver, yo te digo, como yo lo veo. ¿Qué más o menos? O sea, en primer lugar, digamos, porque los números fiscales fueron mentidos y porque no van a ser cumplidos. Punto uno. Punto dos, porque además el gobierno adoptó una estrategia en el plano monetario que lleva a la dilapidación de reservas y repotencia el riesgo de hiperinflación. Bien. Pregunta que te hago. Para el que nos está mirando, ¿en qué le afecta, que nos afecta? En la vida diaria, que no vengan los 5.400 millones de drones, no sabemos hasta cuándo, si hasta dentro de dos meses o hasta nunca. O hasta dentro de un mes, no sé. A ver, la suerte de la economía argentina en algunos planos está echada. El default está claro. El default ya empezó. Digamos, o sea, vamos a ir hacia etapas cada vez más profundas del default. Y a mí, digamos, la parte, te diría, positiva de que no le den la plata al gobierno es que no le deja dilapiar las reservas. Entonces te deja aire para poder limpiar el balance del Banco Central y evitar la hiperinflación. Lo que pasa es que poner 40.000 millones de dólares para limpiar el balance del Banco Central, para la basura de los políticos, es intolerable. Digo, al margen que después, dado el default, sin hiper, tenés 50% de pobre y con hiper, 75%. Eso es lo que pasa. Para que nos entienda mi madre, que nos está viendo, que es fanática tuya. La lógica es que la plata esta tiene que venir para que le quede algo de reservas al próximo gobierno. Me parece, claro. O si no, un presidente no va a ir a una reunión con Lipton, sino es porque... Claro, digo, vos tenés que limpiar el balance del Banco Central para evitar la hiper. Pero vas a dar el balance del Banco Central. No, es que, digamos, de la contracara de la hiper, el balance del Banco Central. O sea, cuando vos hablás... Tenés 10.000 millones de dólares de reservas limpias y tenés de pasivo monetario 65.000 millones. Cuando vos hablás de, vamos derecho al default, vamos derecho a la hiper, con este gobierno, con el gobierno que venga, ¿con cuál? A ver, el default gane Macri, gane Alberto Fernández, está... No lo podés salvar porque no te dan los números. La Argentina tendría que tener un superávit primario de 4 puntos del PBI. Va a tener, digamos, el estructural 2 puntos abajo. Estamos a 6 puntos del número para honrar la deuda. Pero Javier, perdón, ¿la hiper cuándo y por qué sería? A ver, la hiper es porque vos tenés un descontrol monetario feroz. Te voy a explicar por qué. ¿Y cuándo? No, si fuera cuándo, o sea, el tiempo es de Dios. Esperá, vamos por partes. El default, ¿qué es? Cuando un día se deja de pagar un bono. Exactamente. Bueno, de hecho, digamos, a los tenedores del ET ya no le pagamos. Es un selectivo, pero, digamos, vamos a ir hacia un default abierto porque si todo funcionara bien, que no está funcionando bien, el año que viene tendríamos que ir a buscar al mercado 35.000 millones de dólares. Esto incendia... Nadie te lo va a prestar. Perdón. Javier, ¿vos estás hablando con Alberto? Yo tengo conversaciones con Alberto desde hace tiempo. ¿Tiempo incluye hoy el mediodía? Apa. Nos encontramos porque yo fui a un cumpleaños. No, es honesto. Se encontraron un cumpleaños de alguien hoy en un hotel. Sí, yo estuve invitado al cumpleaños y fui. Y me encontré con Alberto, con quien tengo una relación que no los puedo saludar. No, está bien, no, 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 está bien. Yo cumplo el 5 de noviembre. Si quieren venir los dos, los invito. Invítalo. Era un cumpleaños. Era un cumpleaños. Porque hay gente que dice que los vieron hablando. Más que saludando. La pregunta... Yo te lo contesto con una pregunta. Si yo te encuentro en ese mismo lugar, vos estás comiendo, yo estoy en la fiesta y paso y te veo, ¿qué hago? ¿No te saludo? No, sí, pero alguien me dijo que está más que un saludo. Están cuchicheando. Se quedaron hablando. Decilo, Fabio. Pero de vuelta, ¿cuál es el problema? No, ninguno. Estamos contando que es un dato. Que el hombre que va primero en las encuestas, que ganó las paso, se queda hablando con vos. Por ese motivo no viene la plata del fondo. ¿Por qué? Porque habla con Miley. Porque habla con Miley y Alberto Fernández. No, porque Alberto Fernández se pone 47% de votos. Por eso no viene la plata del fondo. Si yo fuera su asesor, digamos, hoy sería una fiesta el mercado de bonos. Así que, digamos, o sea, con lo cual, digamos, o sea, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. En ese contexto, lo más importante es que además no le deja usar los 7 mil millones de dólares que tiene de refuerzo. De algo más fácil, tres preguntas rápidas. Dale. Mi sueldo, mi el dólar, ¿sí? ¿Qué va a pasar de acá los próximos seis meses? Si estalla la hiperinflación, tu sueldo va a caer a un décimo. ¿Pero qué pasa el dólar? ¿Qué pasa el dólar? ¿Podemos tocar madera? Perdón, pero la pregunta es por qué esta salida. ¿Por qué pasa el dólar? ¿Por qué se caería? 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 El dólar no es que sube el dólar. No es que suben los precios. Esa es la parte que hay que comprender. Que un grupo de los economistas de Alberto no lo entienden. Ejemplo, Culfas, Álvarez Agis. Ojo, Culfas suben las acciones de Culfas. Sí, sí. Se lo está mencionando como ministro. Bueno, por eso, digamos, o sea, no puede dibujar un cero ni con un vaso. Bueno, hoy está con fuerza eso instalado. A ver, qué mal venimos. Llegan a Alberto, asume Culfas, ya arrancamos peleándonos con Culfas. Ya no se puede llamar Culfas. O sea, no, 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 Culfas, Culfas, Culfas. Pero, entonces, lo que hay que entender es que lo que está pasando es que el peso pierde valor. O sea, el kilo del pan. Pero es imposible determinar los precios en esta economía. Primero porque te puede estallar la cantidad de dinero. A ver, entre Lelix, que son a 7 días, y los pases, que son a un día. En la plata que pierde este y le prestan a Central. A ver, en el lapso de 15 días vos podrías... En la inflación, yo sé que a vos no te gusta... Pará, podrías triplicar la cantidad de dinero. Pará, yo sé que a vos no te gusta el pronóstico de inflación. Inflación de septiembre, dame un rango. Pero, de vuelta, ¿por qué, digamos, ir sobre un número no tiene sentido? Porque es lo que querés que hagamos. Pero es que no funciona así. Digamos, los economistas que te contestan eso son chantas. Ese es el problema. Pero, Javier, perdón, vos planteás que son chantas lo que te hablan tal vez de un septiembre con 5 o 6. Pero metés con temor, porque hay mucha gente que nos está mirando, la palabra hiperinflación con lo que genera esto en la Argentina. Entonces, ¿cuál sería...? Hagámoslo sencillo. ¿Cuáles serían...? Y me parece que acá... No, si querés lo explico. No tengo problema de explicar por qué está el riesgo de hiperinflación. Y si querés lo subimos a la baña, ninguno va a querer bailar con la hiperinflación. ¿Cómo evitamos la hiperinflación? Que es meter en ruinas al 75% de la gente. Ya se hizo. La medida del cepo de Mauricio Macri es una medida... Déjelo, déjelo. Si querés te lo explico como para que lo entienda tu mamá, Fabián. El cepo de Mauricio Macri. Que lo entiendan mi ley y mi mamá. O sea que la solución es reventar las libertades individuales. Ahí tenés un político. ¿Me dejas hablar? Bueno, una de las medidas... ¿Pero por qué ella reventa las libertades individuales? Una de las medidas... Porque hablar en favor del cepo es reventar las libertades individuales, es ser cómplice del afano de los políticos a los argentinos. El cepo de Mauricio Macri, que fue demonizado... Le estoy diciendo cepo porque es lo que dicen. ¿Se hace la víctima? Fue demonizado con respecto al cepo de Cristina, que fue el realmente dañoso. Es una... Hay cepo buenísimo. El cepo de Mauricio Macri. Claro, hay cercenamiento de libertades individuales buenas y malas. Si la hace Macri es buena. Si la hace crinerismo es mala. El cepo de Mauricio Macri vino a moderar el valor del dólar que no se dispare. ¿Qué es lo que...? No me dejas explicarlo. Claro, y el paralelo no cuenta. Es que ya le das títulos todo el tiempo, Juliana. ¿Me dejas explicarlo? Porque bueno, la gente te lo dice así. Pero bueno, cepo mal. Hay tortura buena y tortura mala. ¿Sabés por qué te digo cepo? Porque la gente te dice cepo en la calle. Por eso que lo digo. Y si es un cepo. Y si es un cepo. Bueno, me dejas explicarlo. Eso controla que el dólar no se dispare. Si se dispare el dólar, la canasta básica de la gente crece. Eso es cuestionable. Y hay la gente que no puede comer. Es la que se complica. Ah, es lo que está pasando ahora. ¿Cuál es el problema? La gente que tiene dinero. ¿Cómo no me di cuenta? No puede retirar más de 10.000 dólares, que son 600.000 pesos. ¿Qué ciudadano que no puede ser un mercado tiene 600.000 pesos? Juliana, perdóname. Perdóname, sos economista. Juliana, una pregunta con respeto. Una pregunta con respeto. Una pregunta con respeto. Perdóname, sin saber. La gente que menos tiene. Perdóname, te hago una pregunta. Es la que tiene miedo que le aumente la canasta básica. Eso es lo que hace este cepo de Mauricio Macri. Controlar que el dólar no se dispare para los alimentos. Le hice una pregunta a mi ley. ¿Vos sos economista? Perdóname, ¿sabes por qué te lo pregunto? Tengo el mejor economista atrás mío. Bueno, que hable el economista, ¿no vos? Le hago una pregunta, señor Milay, sobre la IPER. Y vos me salís con un comentario que no escuché en la peluquería. Son las medidas de la junta. Perdón, perdón, perdón. Hay un momento, volvemosnos. Yo voy a tomar la peluquería y no está mal. Un momento, por favor. Momento, por favor. Hay una moción de orden. Hay una moción de orden de Ernestina y de Cata de Lía quejándose de que sos machilulo. Por favor, por el comentario de la peluquería. Cambio el ejemplo. Volvemos a Milay. Cambio el ejemplo. En el vestuario de un club donde... Perdón, en el vestuario de un club donde había 20 hombres recontra. De bono y femenino. Recontra, pelotudos, porque no saben nada. ¿Sabés qué decían? No, el sepo. Ese comentario es modo electoral, Juliana. Hablemos con criterio. Hablemos de cosas serias. No eso que dicen... Dale, dale que Nito me está pidiendo. Espera, aguantame que Nito. No, yo creo que seamos conscientes de la dependencia total que tiene hoy la Argentina. Y el gran desafío va a ser buscar un mercado de capitales propios. Va a ser una aspiradora de sueños los intereses del Fondo Monetario y de la deuda que se tiene. Tenemos que prepararnos para que el nuevo gobierno enfrente de esto seamos reales porque ya no hay margen para esto. Yo no creo, vos sabés que a Javier le puedo producir un espectáculo, puedo ser productor de espectáculos, pero no coincido, no creo que sean con políticas todavía más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber. Pero seamos conscientes de la dependencia total. O sea, vos le producirías un espectáculo a mi ley. Y no coincido con lo de Javier cuando hablamos que la política es basura. Vos le producirías un espectáculo, pero no lo votarías. Yo soy actor y hago política, y creo que la política es una de las herramientas casualmente para mejorar la calidad de vida. Si nos hemos equivocado, hay una deuda de los demócratas, no de la democracia, porque si no, hablamos que si la política es una basura, las dictaduras son mejores. Pero espera un momento. Javier, no comentamos errores. Vos le producirías un espectáculo, pero no lo votarías. No, no, no. Respeto su teoría neoliberal, digamos, pero no la comparto. Voy a explicar un punto de Nito. Hablar de neoliberalismo es de ignorantes. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Punto uno. Segundo punto. Hay evolución. Hay evolución de las teorías políticas. El concepto neoliberal lo invertó Alexander Rostov en 1939 para crear una doctrina entre el fascismo, el nazismo, y el liberalismo. Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Pero pará. ¿Pero qué te dijo, hijo? Pará, ¿no te dijo? Con lo cual, con la frase que dice... Sé serio lo que decís. Sé serio, porque si no, el humanista soy yo acá. Ahora digamos... Sí, pero vos estás diciendo burradas. Pero vos estás diciendo basura. Y, escuchame... Pero tengo razón. Ustedes, los liberales, tienen que resolver el tema de la desigualdad en el mundo. ¿Pero qué hablás de la desigualdad? Resolve el tema de la desigualdad es lo mismo acá en la Argentina. ¿Nisto no sabés medir la desigualdad? ¿Vos hubieras querido ser ministro de Economía de Macri, no de Cristina o de Alberto? ¿De qué estás hablando? Digamos, hay un milagro en la historia de la humanidad a partir de la llegada del capitalismo. Entonces, no sabés medir la desigualdad y me venís a hablar de desigualdad. Bueno, resuelve la desigualdad como liberal. Resólvela. Resolvela la desigualdad que existe en el mundo y en la Argentina. Resolvela la desigualdad, a lo que vos llamas la desigualdad, implica robarle a una persona para dárselo a otro. Es un trato de seguridad frente a la ley, que es un robo. Ah, fabuloso. No podemos decir hoy en plena democracia que toda la política es una basura. Bien de chorros, dale. Vos vas a terminar siendo político. Vos vas a terminar siendo político, acordate lo que te digo. Bueno, 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 bueno. Vos vas a hacer su ciudad para que ustedes los políticos no nos roben. No, no, dejame terminar. No, 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 no. Escúchense, pero yo, a ver... Dejame explicar. La Ifer y por qué los son los gobiernos están tranquilizando y hablemos con propiedad. Momento, por favor. No, 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 no sé economía, pero parece que vos tampoco sabés nada de política o de sentido común. No, claro. ¿En serio? Bueno, bueno, carámonos, no lo hagan personal. Si soy un tipo de... Bueno, 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 yo también soy honesto y hago política. Yo también soy honesto. Yo no soy, yo no soy político. Porque no soy honesto y no soy político. Listo, bueno. Porque para hacer política que el neoliberalismo no quiere enamorarse a la gente. Listo, listo, no, 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 no. Bueno, listo. Listo, listo, listo. No, 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 no. No, 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 no. No tenemos los micrófonos. No, no, no. Calmémonos, calmémonos. Listo, chicos. Chicos, chicos, están sin micrófono. Están sin micrófono porque no es la idea. No es la idea. Javier, Javier. Calmémonos, calmémonos. Listo. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Vamos, vamos. Va. Bueno, Javier, Javier. Le pido a los dos, chicos. Calmémonos. Calmémonos, chicos, chicos, calmémonos. No es la cosa más loca que... Calmémonos, por favor, les pido. Bueno, 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 chicos, por favor. Chicos, por... Dijo, está bien, chicos. Chicos, pero chicos, por favor, les pido. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos, vamos con el informe. Vamos, vamos. Chicos, 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 chicos. No, 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 no. No, no, no. Listo, listo. ¿En qué me habla? Listo. Vamos con el informe. ¿En qué me habla? Vamos con el... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Baja, chicos. Javier, 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 ya está, Javier, listo. Idiotas o vos, que culpades. Alguien te dijo que no hizo. Javier, 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 ya está. Cálmense. No, no pierdas la razón. No voy a dejar la ley de insultes. No tenés argumentos sólidos. Chicos, ya está. Ponen el río. Listo, listo. Vamos al informe, vamos, no hay manera. Vamos al informe de Bolivia, dale. Vamos al informe.